La aventura del elefante aventurero. Había una vez un elefante llamado Eli que vivía en una gran manada en la selva africana. A diferencia de sus compañeros, Eli era un elefante aventurero y soñaba con explorar el mundo fuera de la selva. Todos los días, Eli observaba con curiosidad a los humanos que pasaban por la selva en sus jebs y se preguntaba qué había más allá de la selva. Un día, mientras la manada se encontraba en busca de agua, Eli decidió que era su oportunidad de explorar el mundo. Mientras sus amigos se bañaban en el río, Eli se alejó sigilosamente en busca de aventuras. Después de caminar un rato, Eli se encontró con una carretera. Nunca había visto algo así antes, pero recordó los jebs que pasaban por la selva y supo que los humanos utilizaban esa carretera para ir a algún lugar. Con mucho miedo, decidió seguir la carretera y explorar el mundo que había más allá de la selva. Pasaron horas y Eli se cansaba cada vez más, sus patas eran cada vez más pesadas y comenzó a sentir que se había adentrado demasiado en el mundo desconocido. Pero justo cuando estaba a punto de darse por vencido, encontró un pequeño pueblo. La gente del pueblo se sorprendió al ver a un elefante en la calle, pero después de algunas miradas curiosas, todos comenzaron a acercarse y a acariciar a Eli. Eli se sintió feliz de haber encontrado gente amable en su aventura y después de un tiempo decidió que era hora de regresar a casa. Sin embargo, no sabía cómo encontrar su camino de regreso a la selva. Después de buscar durante horas, Eli estaba cada vez más cansado y triste. Se sentía solo y perdido. En ese momento, se dio cuenta de que la aventura no era tan emocionante como pensaba y comenzó a extrañar a su manada y a su hogar en la selva. Justo cuando estaba a punto de darse por vencido, una pequeña ave se posó en su trompa y comenzó a cantar. Era un ave muy sabia que conocía la selva y sus alrededores. Eli le pidió ayuda para regresar a casa y la ave le indicó el camino. Con la ayuda de su nueva amiga, Eli regresó a la selva. Cuando llegó, su manada estaba preocupada y se alegraron de verlo de vuelta. Desde ese día, Eli aprendió que la aventura no siempre es tan emocionante como parece y que es importante apreciar y valorar lo que tenemos cerca de nosotros. La lección que Eli aprendió se extendió a toda la manada y juntos aprendieron que siempre hay aventuras por descubrir en la selva sin tener que salir de ella. Y así, vivieron felices y aventureros para siempre. Fin.